Antes que nada, buenos días a todos, gracias por la oportunidad, un saludo aquí al Presidio, gracias por la oportunidad de brindarnos estos espacios tan importantes para el sector de productores de flores, el sector productor de viverismo en la región de Atlixco. Hablar de la Nochebuena obviamente es una historia, tenemos antecedentes desde los aztecas, que ya la cuidaban, ya la cultivaban con fines prácticos, no del extracto de tintes y algunos usos medicinales. Al paso de la historia, este cultivo obviamente se ha ido mejorando, en algunos casos fue extraído obviamente por algún embajador a Estados Unidos y bueno, han hecho mejoras genéticas para obtener obviamente esta gama de...